Estas imágenes fueron tomadas el pasado lunes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana con sede en Jalapa. Un estudiante cuyo nombre apareció en un tendedero de acosadores sacó una navaja y amenazó a otro alumno. La respuesta del resto de la comunidad estudiantil no se hizo esperar. Estudiantes se manifestaron para exigir la expulsión del agresor. Hay videos que circulan de él donde hay un tendedero de protesta en el área de esta antropología, ¿verdad? Donde él llega con una navaja y lo corta. Le están pidiendo que se le regrese la navaja, que quita la navaja y no la entrega. Ya hasta que se lo quitan. Y está amenazando a maestros. Y hay otro alumno, el cual está enojado en el video, y no quiere que eso se quede como algo institucional. A las afueras del campus Mocambo de Boca del Río, alumnas y alumnos bloquearon la avenida Juan Pablo II. En solidaridad con sus compañeros de la capital del estado, pidieron que las autoridades de la UB tomen cartas en el asunto. Ha habido múltiples acusaciones de las maestras y de los alumnos. Bueno, de los alumnas más que nada. Lo que se pide es que lo saquen porque la junta directiva de la escuela de la Facultad de Humanidades de Jalapa no ha hecho nada. Y ha portado armas blancas. Dijeron que el joven, señalado por acoso y amenazas, llegó a la UB procedente de Colombia a través de un intercambio estudiantil. Carlos Navarrete, RTD, más noticias.